Buenos días Señor Rector José Narro Robles, muchas gracias por estar con nosotros Señor Coordinador, gracias por acompañarnos compañeros directores ex directores de institutos y centros de la UNAM ex centros ahora institutos Señor Director de la Agencia Espacial Mexicana, muchas gracias por estar aquí, Señor Director del Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica, gracias al Director del Sistema Nacional de Alerta de Tsunamis no lo veo, pero por aquí debería de estar lo vi entrar muchas gracias Capitán por estar con nosotros gracias a todos los compañeros del Instituto, de otros institutos investigadores de méritos muchas gracias a todos, este es un acto en el que estamos prácticamente cerrando una administración, una administración de ocho años y nunca está de más repetir que este es el informe que presenta el Director pero pues es el informe de todos es la labor que todos hemos hecho y desde luego el resumen lo tiene que hacer alguien y ese pues me tocó a mí y por esta vez por esta última vez quisiera agradecer primero que nadie a Héctor Tecaingüey, el jefe de nuestra unidad de cómputo a Luis Quintanar nuestro Secretario Académico a Gerardo Cifuente, Secretario Técnico y a Vanessa Ayala Secretaria Administrativa quienes estuvieron muy de cerca supervisando que no dijera demasiadas tonterías el informe gracias a todos ellos bueno para fijar ideas la misión y la visión de este Instituto de Geofísica es desde luego la investigación científica y tecnológica en geofísica y incluir dentro de las ciencias de la Tierra las ciencias espaciales creo que nunca está de más subrayarlo aquí hay un departamento de ciencias espaciales desde luego formación de recursos humanos difusión hacia la sociedad muy importante la investigación orientada a reducir el riesgo y desde luego el conocimiento científico de la Tierra para una comprensión cabal del sistema Tierra con un intercambio científico con instituciones afines en México y en todo el mundo este era el organigrama del Instituto en 2005 con el que empezamos cinco unidades departamentales una subsede que empezaba a crecer en Michoacán y este es el organigrama aprobado por Consejo Técnico el día de hoy hoy tenemos una unidad de vinculación que verán que ha sido muy importante el museo de Tacubaya donde estaba la estación central del Servicio Hismológico Nacional los laboratorios universitarios e interinstitucionales que teníamos algunos y ya no es una subsede es una unidad Michoacán con toda la barba y la sección de radiación solar se ha convertido en un observatorio de radiación solar vamos a ver los cuerpos colegiados bueno estos son los que nos acompañaron a lo largo de los años y hoy han dejado de pertenecer a nuestras comisiones dictaminadoras y a la comisión del PRI de IPAIPA investigadores de la Universidad de Guadalajara desde luego muchos de la universidad del CICESE señaladamente del Centro de Ciencias de la Atmósfera en fin gracias a todos ellos que nos apoyaron por un tiempo estas son nuestras comisiones dictaminadoras el día de hoy una ex miembro de la Junta de Gobierno una integrante actual de la Junta de Gobierno varios profesores eméritos creo que tenemos comisiones bastante distinguidas y bastante surtidas digamos de los centros de donde proceden este es el subcomité de becas presidido por el doctor Quintana Robles que es el secretario académico y el subcomité de superación académica presidido por un servidor tenemos a Jorge Lida que perteneció a esta comisión pero ya no está en ella el consejo interno que tiene 15 integrantes tiene representantes de cada una de las unidades departamentales tiene dos representantes de los técnicos académicos hay tres el reglamento interno indica que hay tres designados por el director y en este caso uno de los designados por el director resultó también ser el representante en consejo universitario 54 académicos adicionales a estos han circulado por el consejo interno lo cual nos dice que bueno una buena parte del instituto ha pasado en estos ocho años ha habido una renovación bastante frecuente de quienes integran estos son los comités editoriales tenemos los editores del instituto una serie de monografías que edita el doctor apto y le dejo apto los demás lo leen ustedes por favor que se dedica a los números de infraestructura científica la doctora blanca mendoza dedicada a docencia y divulgación y la doctora aurora armienta a los reportes internos tenemos una revista una revista que está en el índice en los índices internacionales en el isi nuestro editor orgullosamente es el doctor Sinalomitz investigador emérito del instituto tenemos una editora técnica y un cuerpo de editores temáticos en la revista la revista aparece cuatro veces al año bueno con qué personal hemos trabajado pusimos aquí algunos años anteriores a la presente administración empezamos con 114 integrantes del personal académico casi llegamos a ser 132 pero no somos 132 somos 131 son 61 técnicos académicos y 70 investigadores vamos a ver cómo están distribuidos en edades por género creo que somos de los institutos con mayor contribución del género femenino que podría ser más pero bueno 27% no está mal entre técnicas académicas y investigadoras un 73% de componente masculina 15% de investigadoras y esto ha crecido en los últimos años desde luego las nuevas generaciones van empujando esto es la edad de los investigadores y como vemos bueno pues los mayores de 61 empiezan a contar mucho los entre 51 y 60 pues es la barra más alta nos estamos envejeciendo logramos rejuvenecer un poquito en el 2009 2010 tuvimos ahí una inyección de 5 investigadores nuevos que venían apenas postdoctorados pero pues también ellos se hacen viejos todos crecemos y estamos en 55 años de promedio los técnicos son un poco más jóvenes 51 años también aquí tuvimos por el 2010 que es una inyección de juventud que pues también a ellos también se les acaba Iván ¿cómo estamos en el PRI de PAIPA las distinciones? bueno estamos todos en el PRI el que no está es porque acaba de ingresar y los niveles principalmente en el nivel C pero si tuvimos un crecimiento importante en el nivel D en los últimos años en el SNI bueno en el SNI nos faltan solo 3 investigadores de los 70 estamos 67 y aquí pues si es de notar que los niveles 3 los niveles en los últimos años se ha incrementado desde luego la componente principal es en el nivel 1 pero también tenemos algunos eméritos pocos pero 3 o 4 eméritos tenemos en el SNI recientemente pues hubo muchas promociones no podía ponerlas de los últimos 8 años tengo que ponerlas de los últimos 2 mucha gente joven obtuvo su definitividad investigadores y técnicos y muchos otros obtuvieron su promoción investigadoras jóvenes señaladamente aquí 3 investigadores llegaron a ser titulares C una investigadora que llegó a ser titular B técnicos señaladamente aquí todo el departamento de cómputo se promovió creo que eso fue un buen paso tuvimos nuevas contrataciones Andrea Rostán se hizo cargo de la sección editorial de la unidad editorial el ingeniero Alejandro Hurtado que vino a reforzar el servicio sismológico Ricardo Becerril que está como técnico de desarrollo en cómputo pero asociado a la secretaria técnica y David Zamudio quien estuvo muchos años por honorarios y ahora finalmente tiene una plaza de técnico académico es nuestro coordinador de la unidad de vinculación Vanessa Ayala la licenciada Vanessa Ayala se hizo cargo de la secretaría administrativa después de que Cecilia Pliego que está por aquí presente decidió jubilarse hace aproximadamente año y medio crecimos en Michoacán entonces tenemos ya un delegado administrativo en Michoacán crecimos con un museo tenemos un encargado un jefe de área encargado del museo desde luego hay un jefe académico en el museo que es el maestro Manuel Mena que al rato va a aparecer entonces no le pusimos su foto aquí porque al rato aparece Mónica que estaba como personal de base este decidió se le ofreció la plaza de jefe de área en presupuesto y la tomó y finalmente Edgar López quien había estado también por honorarios encargado del mantenimiento finalmente consiguió conseguimos la plaza muchas gracias señor rector muchas gracias señor coordinador porque estas plazas han sido muy importantes para el instituto el personal de base también tuvo promociones de capturista de datos a secretarios a técnico en fin son 16 promociones de personal de base que también pues felicidades a todos ellos escalafonariamente lo pudieron hacer bien tuvimos premios y empezamos bien empezamos con dos premios nacionales el doctor Krishna Singh fue premio nacional de ciencias en el 2005 el doctor Servando de la Cruz premio nacional de protección civil en el 2006 y otras distinciones como el premio universidad nacional la doctora María Aurora Armienta la primera mujer que entra al colegio de Sinaloa los reconocimientos Sor Juana que por cierto no han sido todos los años porque hemos puesto un umbral un umbral en el instituto quien no sea titular B al menos y al menos nivel 2 del SNI no tiene derecho digamos ese es lo mínimo que pedimos para poderla reconocer para poderla señalar para el reconocimiento Sor Juana Claudia Arango ganó una de nuestras investigadores jóvenes ganó el premio L'Oreal en 2007 el doctor Ismael Herrera suma a sus no pocas distinciones una más tuvimos otro premio nacional de ciencias en el 2009 el doctor Jaime Urrutia un reconocimiento especial de la asamblea al servicio sismológico nacional en el 2009 el doctor Krishna Singh tuvo la medalla Luis Esteva de la sociedad mexicana ingeniería sísmica y el doctor Krishna Singh y el doctor Urrutia se llevan todos los premios uno y otro y otro no dejan nada bueno la medalla Mariano Bárcenas el doctor Servando de la Cruz es editor asociado del Bulletin of Volcanology la revista más prestigiada en esa área nos dio mucho gusto que el licenciado Armendariz fuera el primer premio al servicio bibliotecario creo que tenemos una biblioteca ejemplar que compartimos con cinco institutos más el doctor René Chávez este también es un premio grupal un premio en el reconocimiento un reconocimiento en la semana de la ciencia y la innovación el estímulo Julio Monquez primero lo tuvo Teodoro Hernández Treviño y ahora lo tiene el doctor Juan Julio Morales perdón el reconocimiento Mariano Bárcenas del año pasado correspondió a nuestro compañero Juan Manuel Espíndola y este año en tres días más el señor rector nos hará favor de entregarle el reconocimiento a la doctora Ofelia Morton también hubo gente que que se fue en el último año la señora Inés Lara Liscano que era quien asistía a los investidores del departamento de exploración falleció el año pasado y bueno es una de las pérdidas que hay que lamentar los recursos financieros bueno este es el presupuesto como ha evolucionado el presupuesto del instituto pasamos de tener alrededor de 100 millones en el 2005 a tener casi 200 millones en este año presupuestados y en rojo aparece lo que es el presupuesto operativo o sea lo que nosotros realmente manejamos en el instituto ese se ha mantenido más o menos constante ha subido un poco y esperamos que este año además de los 200 mil pesos de diferencia crezca un poco más puesto que no hemos podido este todavía encontrar dónde está la asignación para la unidad michoacán que seguramente nos hará aumentar un poco más nuestro presupuesto en qué se gasta en qué ejercemos el gasto bueno los proyectos internos se llevan una buena parte y en los gastos de operación se llevan la otra parte importante que son los gastos que se hacen para los servicios las compras etcétera desde luego la infraestructura científica es importante y los laboratorios y observatorios pues son también uno de los gastos más importantes del instituto tenemos muchos laboratorios muchos observatorios y se requiere mucho dinero para mantenerlos ¿cuántos proyectos internos tenemos? 105 proyectos internos cada investigador tiene uno algunos técnicos también los que están en áreas de investigación y desde luego la cantidad de proyectos refleja el tamaño de los departamentos todavía tenemos un departamento mucho más grande que los otros que es jemanentismo y exploración ciencias espaciales vulcanología sismología y recursos naturales tienen tamaños similares aquí se ve estos son los ingresos propios del instituto como estábamos y como estamos y aquí estamos diferenciando digamos la primera gestión de cuatro años está un poco más borrosa está lejana entonces las cosas se van borrando cuando uno se aleja y esta gestión está más clara en rojo aparece el PAPIT que es una franja más o menos constante de alrededor de siete millones lo que obtenemos de proyectos PAPIT el CONACYT ha crecido de manera importante en los últimos años en el dos mil once fue muy importante puesto que tuvimos no solo proyectos en la dirección adjunta de ciencias sino en la dirección adjunta también de tecnología entonces tuvimos un poco más lo que resalta aquí es los ingresos extraordinarios estábamos en un millón y medio en el dos mil cinco hoy el año pasado recibimos esto es el dinero que se recibió en caja durante el año el año pasado recibimos casi setenta y cinco millones de pesos un factor de cincuenta y aquí está el momento en que se creó la unidad de vinculación esto fue un paso fundamental para que esta barrita verde creciera desde luego no queremos ni vamos a competir con el instituto de ingeniería pero bueno empieza a ser importante si sumamos todos los recursos propios que son poco más de cien millones ya son el cincuenta y cinco por ciento del presupuesto total del instituto ya no es tan poquito vamos bien por ahí en que lo gastamos porque bueno los setenta y cinco millones no es todo para el instituto el instituto retiene un veinte por ciento y ahí está más o menos en que se ha ido el dinero dieciocho millones de pesos se nos van en pues pagar algunas algunas gentes por honorarios como las las guardias del servicio sismológico nacional hay que pagarlas así los talleres externos desde luego el equipo de transporte cada año hemos comprado de tres y algunos cuatro vehículos la geofísica no se puede hacer si no tiene uno vehículos y vehículos confiables en donde la gente pueda ir al campo en donde pueda hacer bueno casi un millón de pesos se nos va en becas damos becas a los estudiantes cada investigador tiene derecho al menos a una los seguros que tenemos que pagar primas importantes porque nuestros vehículos tienen que tener cobertura total entonces hay que pagar primas fuertes y desde luego hay algunos otros gastos menores al sindicato se le ha apoyado en los últimos años y aquí está la famosa cláusula 15 los trabajos que hacen los trabajadores de base que ha aumentado de manera sustancial sobre todo en los tres últimos años uno de los gastos principales que tenemos es el mantenimiento vehicular aquí ven en el último año gastamos casi 800 mil pesos en mantener nuestros vehículos queremos que los vehículos sean vehículos como ya lo dije seguros en donde la gente pueda con tranquilidad salir al campo meterse a brechas etcétera y aquí está cómo está distribuido para área parece que la Secretaría Técnica gasta mucho pero realmente la Secretaría Técnica ha conservado cuatro o cinco vehículos que los usan todos los académicos del instituto se los generalmente alguien de algún departamento está usando alguno de los vehículos de Secretaría de Secretaría Técnica y lo demás bueno pues es proporcional también al número de vehículos que se tienen el servicio sismológico nacional se lleva desde luego otra parte importante y los demás son proporcionales al tamaño de los departamentos la Secretaría Técnica ha hecho varias remodelaciones imponibilización de azoteas sanitarios etcétera desde luego de manera muy importante la remodelación del área de cómputo el mejoramiento de nuestros sistemas de alimentación continua y la videovigilancia que nos ha ayudado en un par de ocasiones a resolver conflictos de robos y de choques que tanto hace la administración bueno pues da casi siete mil servicios al año la mayor parte son los trámites de los proyectos internos los trámites de ingresos extraordinarios ya empiezan a ser significativos con los trámites de proyectos internos bueno servicios varios y algunas otras cosas que son de la administración pero bueno los proyectos son los que ocupan la mayor parte casi el sesenta por ciento del tiempo y el sesenta por ciento de los trámites que se hacen en la administración vamos ahora a la parte sustancial del instituto la investigación de aquí en adelante vamos a hablar de los tres cometidos principales de esta universidad investigación que es el principal cometido nuestro docencia y difusión divulgación de la ciencia las publicaciones aquí si hay un motivo de mediana preocupación yo siempre sostuve y lo discutimos en consejo interno que había fluctuaciones tuvimos un muy buen año año en el 2008 tal vez porque fue el año internacional del planeta tierra no lo sé nunca alcanzamos a distinguir porque después bajamos pero estábamos en niveles de 120 lo que si es preocupante es que en 2011 y 2012 bajamos estamos en 1.7 llegamos a estar en 2 2 publicaciones y si por investigador por año y estamos en 1.7 ahora esto si es motivo de preocupación y este pues será tarea importante para el próximo director ver cómo podemos resolver eso en esta parte los graduados de maestría y doctorado sobre todo aquí si vamos bien en el año pasado tenemos un cociente bastante bueno punto 33 por investigador en el 2012 y punto 6 graduados de maestría que muchos de estos no siguen al doctorado pues entonces porque nos lo roban las compañías mineras y las compañías petroleras ya están entrados en el doctorado y bueno pues 35 mil pesos comparado con 12 mil de una beca de doctorado pues es muy poco los muchachos se van muchos de ellos quisiéramos retener a muchos más pero este paso pues hay que sostenerlo por algunos años estábamos muy oscilantes aquí parece que vamos de su vida hemos puesto importante la participación en el doctorado en la maestría y bueno ahí vamos y algo que puede estar y debe estar alimentando eso es que hemos captado muchísimo más estudiantes de servicio social y bueno los tisistas de licenciatura no obstante hay muchos modos de graduación ahora en la universidad los tisistas de licenciatura han aumentado y aquí sí quiero agradecer a Mónica Nava a Vianey Tapia a la señora Andrea Villalba que han hecho un esfuerzo importante por captar más estudiantes de servicio social aquí está aquí está el esfuerzo reflejado publicamos sí publicamos hacemos publicaciones de investigación geofísica internacional ya la había mencionado en el 2011 cambió cambió su imagen porque cumplió 50 años de estarse publicando y desde el 2009 la tenemos en el Science Citation Index publicamos también como cuestiones de investigación monografías y publicamos 10 monografías en 8 años 1.2 más o menos cada año y tenemos ahora en asociación con una con una asociación valga la redundancia Latin Mac la asociación latinoamericana de magnetismo un boletín una publicación electrónica que se llama Latin Mac estas son nuestras tres principales publicaciones seminarios tenemos varios seminarios me da mucho gusto que el departamento de geomagnetismo y exploración finalmente este año ya tiene un seminario formal programado y los seminarios que tenemos el más antiguo desde luego es el que ha promovido el doctor Herrera el de modelación matemática y computacional que es del grupo de geofísica computacional que le encabeza ciencias espaciales también tiene su seminario semanal el departamento de sismología que comparte con el instituto de ingeniería las sismaciones libres y ha habido otros seminarios de modelación matemática y computacional también del grupo Ismael Herrera tenemos convenios internacionales y nacionales tenemos un total de 49 convenios esto ha oscilado esto también está a cargo de la unidad de vinculación y bueno hay instituciones académicas nacionales internacionales y también convenios o bases de colaboración con otros institutos facultades y centros de la UNAM señaladamente el instituto de ingeniería creo que es con quien más y el instituto de geología es con quien más colaboramos vehículos bueno esto es solo una muestra de los vehículos que se han comprado a lo largo de los años en 8 años compramos 21 unidades entonces renovamos realmente el parque vehicular no tenemos prácticamente automóviles con más de 8 10 años en cómputo también renovamos nuestra imagen el año pasado una imagen más dinámica una página mucho mejor hecha gracias a la gente de cómputo Héctor Daniel los que participaron en ella muchas gracias creo que la imagen del instituto ha mejorado mucho con esto también hubo un esfuerzo importante en cómputo tenemos finalmente 1536 nuevos nodos tenemos todo el instituto cableado con cable del 6 de categoría 6 los últimos fueron perdón los últimos fueron radiación solar y ciencias espaciales en el campus Morelia tenemos ya un edificio nuestra subsede está ahí este es el edificio una panorámica del edificio junto con la camioneta estos son los dos laboratorios lo que fue lo que yo digo nuestra cabeza de playa el sauna de apto que le llaman unas son cabañas de madera sin nada metálico puesto que se miden campos magnéticos muy muy pequeños esta es la entrada bastante una entrada bastante digna y tuvimos el gusto de recibir al señor rector en agosto del año pasado quien estuvo no solo muy atento sino también muy contento de visitar la biblioteca conjunta de ciencias de la tierra que son cinco institutos los que participan en ella tiene multitud de proyectos siguen haciendo préstamos en la sala préstamos a domicilio pero hacen multitud de otros servicios entre los que destaca la electronización de la biblioteca y aquí lo vemos esto es solo un ejemplo los libros los libros en papel que vamos adquiriendo van a la baja pero los libros electrónicos van a la alza y cada año tenemos más libros electrónicos y cada año tenemos más personas que pueden acceder a estas facilidades muchas gracias a Saúl y a todo su equipo por el esfuerzo que hacen realmente la biblioteca también es fuente de ahorros importantes para la universidad cuando lo calculamos le ahorramos a la universidad más o menos 30 millones de pesos al año puesto que no se repiten las colecciones y en esto está desde luego Cisas de la Atmósfera Geología el Centro de Geosciencias y Geofísica los laboratorios tenemos muchos laboratorios empezamos por los laboratorios universitarios el UGIS que tiene ya más de 15 años y que acaba de adquirir un equipo nuevo flamante que costó 12 millones de pesos y 3 millones de pesos más que hubo que invertir en un laboratorio de química ultrapura si tuviera tiempo señor rector le invitaríamos a que nos visitara dos minutitos el 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 UGIS el laboratorio universitario de geoquímica isotópica que digamos ya casi es un laboratorio interinstitucional ahí tenemos una participación muy importante del servicio geológico mexicano que invirtió 3 millones de pesos de los 12 para los cuales el suelo coordinador hizo un muy buen esfuerzo que pudiéramos completar los 12 millones que precisaba el laboratorio el laboratorio universitario de petrología que también tiene nuevos microscopios y da servicios a no solo hace investigación el laboratorio de radiocarbono que es el único laboratorio que es de dos coordinaciones aquí está el instituto de antropológicas geología y geofísica y de hecho físicamente está en el instituto de antropológicas y tiene personal de antropológicas personal de geología y personal de geofísica este también creció hicieron una nueva línea de benzeno construida totalmente por las compañeras Laura Galia muchas gracias por el esfuerzo creo que y tenemos ya también en Morelia un laboratorio universitario el UGA el laboratorio universitario de geofísica ambiental que está algunas de las instalaciones en el SIGA y otras en el instituto de geofísica este fue un esfuerzo importante sobre todo del doctor Apto Bogichasvili y desde luego del doctor Boco director del SIGA y del doctor Fernando Francisco Bautista del SIGA tenemos también laboratorios interinstitucionales como el laboratorio de magnetismo natural el IMNA que es compartido con la universidad michoacana y la UDG la universidad de Guadalajara y tenemos el Arqueoc el laboratorio de arqueomagnetismo de occidente en donde está la universidad michoacana y el INA local aquí mostramos dos equipos un equipo un difractómetro de rayos X que está en la universidad michoacana y un medidor de campos magnéticos un magnetómetro de campos magnéticos muy pequeños que está en el laboratorio nuestro de Michoacán en Morelia otros laboratorios que estos son los que le llamamos institucionales bueno el laboratorio de paleoambientes que tiene varias series varias sedes aquí lo que pusimos es el motivo un lago antiguo donde se sacan núcleos para su investigación el análisis de núcleos de perfuración aquí es donde se hace el trabajo por ejemplo del Chicxulub un laboratorio de termoluminescencia cartografía digital reactividad natural y dos laboratorios grandes que dan servicios y proporcionan una buena cantidad de investigación el laboratorio de química analítica a cargo de la doctora María Erua Armienta y el ICP-MS que también recientemente se va a comprar un equipo que todavía no llega Carlos muchas gracias por el apoyo el último de los laboratorios grandes al que le hacía falta modernizarse este año tendremos equipo nuevo ahí también estos son algunos de los observatorios el de rayos cósmicos que está aquí en ciudad universitaria en un predio cercano a la facultad veterinaria el radiointerferómetro solar que está en la azotea el observatorio de radiación solar que está en esta azotea pero debería de estar en la de ahí enfrente cuando acaben el segundo piso de ciencias de la nócera estará ahí y no crean que en estos laboratorios se practica el amor con mala ortografía BESO quiere decir Virtual Earth Sun Observatory es el primer observatorio virtual que existe no solo en la UNAM sino en el país que está monitoreando al sol lo que sucede en el sol y como se propagan las perturbaciones que viene en el sol y como llegan a la tierra y afectan el campo magnético un observatorio grande es el observatorio de Mexard en Michoacán que se inauguró en el 2005 con la presencia del señor gobernador y el entonces rector el doctor de la fuente Lázaro Cárdenas y esto bueno pues parece un tendedero pero son 4.098 dipolos que están funcionando en fase que están funcionando acoplados y que están viendo es un observatorio de pasaje pasa el sol y el observatorio va viendo las fuentes en el cielo entonces así es como este observatorio está en vías de convertirse en lo que le llamamos un observatorio geofísico integral hoy en día tenemos otro equipo que estudia la resonancia Schumann una resonancia importante en la atmósfera terrestre tenemos un GPS tendremos eventualmente yo creo también sismógrafos etc. para convertirlo en un observatorio geofísico integral realmente es un observatorio de primer mundo hay instalaciones para pernoctar hay líneas hay líneas de teléfonos internet etc. y además está en medio de la nada si uno quiere organizar algo para que no se le escape la gente este es el lugar este es un observatorio que existirá un detector que existirá un regalo de un grupo japonés de la universidad de Nagoya bastante grande aquí está el equipo que lo construimos no porque yo sea el responsable de ese pero este va a ser un observatorio un detector único en el mundo 15 mil canales de información a través de plásticos centelladores estamos armándolo hoy está gracias a la hospitalidad del INAOE muchas gracias en pruebas en ese lugar y esperamos que en abril pueda irse también a la montaña a Sierra Negra donde está el GTM donde tenemos ya un equipo trabajando como les dije será un equipo único en el mundo no hay otro detector de rayos cósmicos como este en ningún otro sitio bueno ¿cuáles han sido los eventos académicos de investigación relevantes? ponemos algunos hubo muchísimo señaladamente dos reuniones de los proyectos FONCICID que fueron proyectos que costaron mucho trabajo ¿verdad Carlos? entender incluso cómo funcionaban aquí hicimos funcionar dos y fueron bastante exitosos uno a cargo de la doctora Rosa María Prol otro a cargo del doctor Hugo Delgado en el MECSAR también se hacen reuniones anuales que se llama el coloquio Silvia Bravo en honor de la doctora Silvia Bravo quien fue quien concibió el observatorio y ya la vida no le dio tiempo de verlo realizado otras reuniones bueno el taller de sismología México-India que ha sido muy fructífero puesto que han ido y venido investigadores y se han hecho muchos trabajos alrededor de esto el encuentro universitario del agua del cual nació el Pumagua nosotros fuimos de los organizadores principales y desde luego nuestra participación en los foros perdón de la agencia de la agencia espacial mexicana doctor Mendieta ahí estuvimos ahí estuvimos trabajando para que la agencia fuera una realidad un congreso importante el congreso más importante de rayos cósmicos en el mundo la conferencia la conferencia internacional de rayos cósmicos fue en Mérida en el 2007 756 participantes de 52 países todo un éxito fue la reunión tras de la cual siguió la octava conferencia latinoamericana de geofísica espacial auspiciada por la asociación latinoamericana de geofísica espacial de la que hoy en día es presidente la doctora Blanca Mendoza integrante de este instituto hicimos honor a quien honor merece un simposio dedicado al doctor Ismael Herrera a revisar los logros de su carrera y tuvimos desde luego la gentileza de que el señor rector nos acompañara en él también nos acompañó el señor rector en el homenaje que se hizo al doctor Sinalombies el otro de nuestros eméritos y el doctor Krishna Singh el día en la época en que se hizo emérito nos dio una conferencia especial en la cual nadie tuvo cuidado de tomar fotos porque no hay una foto de la conferencia la estuvimos buscando pero bueno queríamos dejar constancia que la conferencia existió en docencia ¿qué tanto hacemos en docencia? bueno participamos en la licenciatura en ciencias de la tierra en la facultad de ciencias en 2011 empezó esta licenciatura con cinco opciones hoy tiene doscientos noventa alumnos esta licenciatura una experiencia muy exitosa desde el punto de vista de la demanda aquí quisiera agradecer al doctor Tomás González que fue de quienes participaron en la planeación y gestación de la carrera y después al doctor Juan Manuel Espíndola que fue el primer coordinador de la doctora Beatriz Ortega que es la coordinadora actual de esta licenciatura otra licenciatura más esta en Morelia la licenciatura en geosciencias aquí tenemos solo tres opciones peligros y riesgos geofísica aplicada y ciencias espaciales tenemos ahora nada más dieciocho dieciocho alumnos con solicitud dieciocho alumnos de los veinticinco que se habían aceptado finalmente se quedaron dieciocho gente de todo el estado de Michoacán pero de varios estados de San Luis de Jalisco del DF incluso aquí también el señor rector nos hizo favor de acompañarnos en una clase hizo preguntas y le respondieron no sé si bien o mal pero si le respondieron algunos de nuestros alumnos fueron distinguidos con la medalla Alfonso Caso por las mejores tesis en doctorado Ivón Franco que hoy en día es uno de nuestros técnicos del servicio sismológico nacional y Antonio Carrillo quien fue alumno del doctor Herrera según entiendo Ismael Antonio Carrillo fue tu alumno en docencia también participamos además del posgrado en ciencias de la tierra del posgrado en ciencias marinas del cual formamos parte de su comité académico pero también en ciencias químicas tenemos tutores en ciencias físicas tenemos tutores y tenemos tutores en el posgrado en ingeniería tutores y alumnos desde luego no solo tutor también hay alumnos hicimos un diplomado en ciencias de la tierra dedicado específicamente a profesores de preparatoria y CCH en el 2009 algunos simposios no los pusimos todos pusimos como ejemplo este que fue de formas alternativas de energía en el 2009 y en el 2011 se dio el relevo en la coordinación del posgrado estuvo el doctor Tolson antes en el 2008 se había dado el otro relevo en donde dejó la coordinación la doctora Mendoza y lo tomó la doctora Leticia Flores en el 2011 lo tomó el doctor Gustavo Tolson siendo el doctor Tolson el primer coordinador que no provenía del Instituto de Geofísica le pedí a la doctora María Aurora Armienta que fungiera como responsable académico del posgrado de esta sede y creo que ha sido muy provechosa su presencia bueno no creo estoy seguro en divulgación también hacemos algunas cosas en divulgación muchas videoconferencias en donde pues atendemos las maestrías profesionalizantes una muy importante con el INEGI que está su coordinadora de vinculación aquí presente Vicky gracias por el esfuerzo creo que ya tenemos una o dos generaciones que han salido de ahí dos generaciones que han salido de esa maestría desde luego se apoya los cursos de posgrado hay muchos cursos en donde hay alumnos aquí en Sonora en Querétaro y se les apoya con videoconferencia muchas reuniones académicas las charlas de divulgación que son un al mes seminarios que nos piden escuchar y ver desde fuera desde otras universidades cursos de educación continua y eventos académicos también de nuestros vecinos son vecinos porque son directoras pero también hay hombres ahí hemos hecho programas 22 programas de televisión educativa mirador universitario edusat canal 12 el ilse blogs de los actos académicos y diplomados y cursos presenciales y en línea el museo de geofísica creo que este es uno de los grandes logros del instituto la vieja estación central del servicio sismológico nacional que empezó a funcionar en 1910 justo cuando cumplía 100 años cuando la universidad nacional también cumplió 100 años logramos convertirlo en un museo aquí también tengo que agradecer al señor rector y a toda la administración universitaria el apoyo que nos dieron para poder restaurar este edificio devolverle su dignidad y muy especialmente al maestro Manuel Mena quien es quien ha fungido como el líder y el jefe académico el día que inauguramos el museo tuvimos la amable presencia del señor coordinador y del doctor Sergio Alcocer que en ese momento era el secretario general de la universidad el delegado de la Miguel Hidalgo nos visitó era Demetrio Zodi pero también tuvimos la visita del entonces delegado de la delegación Coyoacán Raúl Flores y bueno este es el edificio ahora hemos construido una parte nueva que va a ser una parte más lúdica en donde felizmente el centro de ciencias de la atmósfera participará con algunos algunas exhibiciones que completarán el museo porque la parte de ciencias de la atmósfera estaba ausente de los exhibidores del museo tenemos algunos eventos como el equinoccio en Tepoztlán en donde siempre van muchachos hay un par de investigadores interesados muchos muchachos que participan y tenemos mucha gente en Tepoztlán que asiste a observar al sol en el equinoccio de primavera participamos con astronomía en la segunda noche de las estrellas en 2007 en algunos otros eventos aquí puse como representativo pero tenemos más o menos dos visitas de alumnos de otros sitios al año tenemos un boletín que se publica mensualmente el geonoticias o geochismes como le quieran llamar ahí se supone que los eventos importantes de cada mes están plasmados tenemos un cine debate esto es también muy ilustrativo tenemos 60, 70 asistentes cada mes se pasa una película y siempre hay un académico que al final una película que tiene que ver con algún fenómeno de ciencias de la tierra y algún académico participa en el debate las charlas de divulgación cada mes tuvimos el año internacional de la tierra del planeta tierra en el 2008 un evento en Tlatelolco la feria de la tierra el año heliofísico internacional y algunos otros eventos a lo largo de los años con facultades e institutos la vinculación con la sociedad bueno el servicio sismológico en 2005 estaba así todas estas estaciones se construyeron el señor rector sabe ya que tenemos más de 50 52 estaciones que transmiten en tiempo real tenemos antenas nuevas se consolidó la parte de GPS hoy tenemos 18 estaciones GPS ha crecido el número de visitas ¿por qué? porque el año pasado tuvimos un sismo importante y también el incremento de estaciones pues nos hace que podamos detectar sismos cada vez menores tenemos una red importante de monitoreo de la Ciudad de México 30 estaciones ahí gracias también al apoyo del gobierno del Distrito Federal el servicio mareográfico era prácticamente inexistente en el 2005 tenemos dos estaciones hoy tenemos un crecimiento impresionante de las estaciones que están funcionando aquí se me perdió alguna bueno muchas estaciones funcionando hoy tenemos un servicio 18 estaciones que transmiten en tiempo real aquí quiero agradecer tanto al doctor Guy y a la doctora Amparo Martínez y desde luego al doctor Zavala que es personal académico del Centro de Ciencias de la Atmosfera pero es el jefe del Servicio Mareográfico Nacional que cumplió 60 años y lo celebramos hace unos días los volcanes de los volcanes es otro México es un país de volcanes y hay muchos volcanes activos en el país los estudiamos muchos de ellos señaladamente el Chichón se concretó el mapa de peligros del Chichón y se le entregó al señor gobernador hace un año y medio más o menos que estuvimos por allá el Popocatépetl está lleno de observatorios y estudiamos otros volcanes exploración geofísica también hace contribuciones importantes nos llamaron de la ciudad de Guatemala para averiguar que había sucedido con unos hundimientos un hoyo impresionante que se hizo en una de las calles se resolvió las causas del problema también encontramos los túneles bajo la catedral de Morelia y se hizo un estudio muy importante que el señor rector conoció de primera mano de los tubos de lava en el predio que se llama El Encino en el pederal de San Andrés también tenemos proyectos internacionales el proyecto JOC liderado en México por el doctor Carramiñana pero aquí participamos en el observatorio de rayos gamma en Sierra Negra en el observatorio Y en el que hemos venido participando desde hace muchos años el señor coordinador nos hizo favor de asistir a la inauguración en Mendoza en la provincia de Mendoza en Argentina el proyecto de recursos geotérmicos en el norte de California el proyecto WELC un proyecto muy importante de precursores de erupciones volcánicas con muchos países y bueno llegamos al resumen cuáles son los logros los que yo creo que son estos logros en sismología tenemos nuevas líneas de investigador ahí pudimos tener cinco investigadores jóvenes en vulcanología desde luego el Popocatépetl está lleno de observatorio y otros vulcanes los mapas de riesgos la estratigrafía y la estructura interna el grupo de geofísica computacional que no existía hoy existe tiene cinco integrantes y participa de manera importante en investigación pero también en proyectos externos más o menos cuarenta millones de pesos ciencias espaciales pues tiene el primer observatorio virtual tiene el primer observatorio que funcionó a cuatro mil seiscientos metros sobre el nivel del mar el telescopio de neutrones solares que ya ha producido varias maestrías un doctorado ocho nueve papers y tenemos el representante mexicano en el panel intergubernamental de cambio climático en el grupo de ciencia básica la única mexicana que fue seleccionada para estar en ese grupo el observatorio de radiación solar es un centro regional para centroamérica y el caribe de la organización meteorológica mundial y tiene veinte millones de pesos geofísica somera bueno ya hablé de geofísica somera la unidad michoacán se consolidó geofísica internacional en infraestructura bueno pues crecimos en ocho laboratorios tres a ocho millones de pesos invertimos en cada uno de ellos hacen trabajo importante el observatorio magnético nacional pertenece a la red intermagnet donde están los cien mejores observatorios del mundo la planta vehicular la biblioteca y el edificio muy señaladamente el edificio de nuestra unidad michoacán proyectos internacionales pues ya lo señalé la vinculación con la sociedad principalmente a través del servicio sismológico nacional del mareográfico y en la docencia pues participamos en posgrados y participamos en en dos licenciaturas de reciente creación hacemos divulgación científica desde luego de manera importante cuáles son los retos que yo pienso que quedan claro esta es una cosa muy personal desde luego la productividad en descenso ya empieza a ser una preocupación eso hay que atacarlo necesitamos personal joven principalmente investigadores estamos en 55 años de promedio ojalá y las jubilaciones y estas nuevas plazas que el señor rector ha podido conseguir de investigador de mérito nos puedan ayudar a renovar esta planta no tenemos investigadores en geomagnetismo y este es un problema tenemos un observatorio de los mejores del mundo y no tenemos un solo investigador que haga geomagnetismo como tal eso es una de las cosas que no pudimos resolver desde luego hay que consolidar la planta académica en Michoacán necesitamos más gente en lo que los grupos crezcan un poco más consolidar lo que llevamos de eficiencia terminal en el posgrado desde luego continuar participando en las licenciaturas una mayor integración y participación entre los distintos departamentos del instituto automatizar geofísica internacional volverla una revista realmente del siglo XXI el SALVA que ha sido uno de los dolores de cabeza la automatización de los informes y los reportes etc los laboratorios todavía no completamos los reglamentos para operación de los laboratorios la producción de software de uso general y desde luego la red de GPS que puede ser tener múltiples aplicaciones y la compresión de lo que sería el observatorio geofísico internacional aquí hay algunos de los campos emergentes en donde deberíamos participar tenemos un territorio muy rico en fenómenos geofísicos aquí hay algunos de ellos indicadores de parámetros para la erupción volcánica ya lo mencioné grandes eventos solares tenemos la capacidad de observarlos y desde luego las redes espaciales que se están consolidando con el apoyo también de la agencia espacial mexicana la tomografía eléctrica en tres dimensiones un asunto novedoso desde luego la geofísica ambiental los riesgos por fenómenos naturales nuestra participación en cuestiones de energía ahí está pero hay que incrementarla tenemos proyectos con Pemex estamos participando en el centro de geotermia en el centro de energía solar de la Secretaría de Energía el desarrollo urbano y regional los modelos de campo geomagnético y pronóstico de la variación secular son otros de los problemas importantes el cometido sería tener mil geoscientíficos para el año 2020 y si se las cuentas bien cada uno de nosotros cada investigador que está en activo hoy tendríamos que graduar 1.5 estudiantes de aquí al 2020 no es mucho podemos hacerlo quisiera para terminar simplemente leer un mensaje que escribí y no me voy a llevar más de dos minutos el día de hoy se cumplen exactamente siete años once meses que tomé por primera vez la responsabilidad de dirigir el instituto de geofísica de entonces a la fecha la dirección del instituto ha ocupado una parte sustancial de mi tiempo de mis conversaciones de mis preocupaciones de mis anhelos de mis sueños de mis pesadillas de mis insomnios en él he invertido lo mejor de mi energía de mis pensamientos de mis ideas de mis esfuerzos grandes alegrías y grandes disgustos durante estos últimos tres mil días han tenido ciertamente su origen aquí en esta que ha sido mi casa desde 1976 cuando llegué para ocupar una plaza de ayudante de investigador B solo un peldaño arriba del nivel más bajo de donde pudiera empezarse una carrera académica en el ámbito de la investigación he recorrido el trecho completo del escalafón académico tuve aquí responsabilidades varias de representación en el consejo interno en el consejo técnico de investigación científica y en el consejo universitario de funcionario como jefe de departamento antes de llegar al máximo compromiso al que pudiera aspirar en este entorno el cual cubriré con el máximo tiempo posible de acuerdo a nuestra legislación restan solo 25 días en los que ejerceré la tarea como desde el primero se llega a una meta se cierra un ciclo al final de mi última jornada en esa oficina cerraré la puerta tras de mí con la profunda sensación del deber cumplido quiero agradecer primeramente a la junta de gobierno la confianza que en mí depositó en abril de 2005 y que refrendó en 2009 dos rectores estuvieron al frente de la UNAM durante mi gestión a ambos va mi gratitud las reflexiones los consejos la comprensión el respaldo que invariablemente tuve del rector narro fueron cruciales sin ello hubiese sido imposible lograr lo logrado concretar ideas sueños ambiciones de la comunidad geofísica mis pasos en este camino fueron acompañados por dos coordinadores gracias también a René con Carlos pasé horas largas años en que juntos buscamos abrir nuevas rutas buscamos soluciones avances buscamos romper perniciosas inercias para llegar a un mejor sistema de investigación científica a una mejor universidad muchos han sido los funcionarios compañeros directores colegas y empleados que compartieron conmigo quehaceres placeres y sin sabores de la labor universitaria también a ellos les doy las gracias coincidí en este recorrido con no pocos funcionarios de gobierno federal estatal o municipal con quienes pensamos y muchas veces logramos soluciones para problemas de nuestra sociedad desde luego en todos los casos con el concurso del personal especializado pertinente vaya un reconocimiento a todos ellos el equipo de trabajo que me acompañó en la dirección fue siempre cumplido leal entregado a sus labores responsable discreto y respetuoso cada uno de ustedes sabe bien que tiene mi gratitud y me aprecio la comunidad del instituto es grande investigadores técnicos estudiantes funcionarios empleados y trabajadores de base formamos un conglomerado de más de 400 personas sé que cada uno de ustedes puso en su trabajo diario el empeño preciso para ser mejores cada día como individuos y como colectivo son ustedes los que en último análisis concretan cada jornada los pasos que marcan nuestro avance gracias en el devenir de cada día multitud de charlas de entusiasmos de gustos de inquietudes de incertidumbres de preocupaciones permearon por el ambiente familiar fue no solo inevitable sino en muchos casos necesario de mi familia tuve siempre el oído atento el goce compartido la solidaridad oportuna el sustento emocional propicio termino ahora con un fragmento a la vez crítico y esperanzador de Eduardo Galeano ese polémico remover de conciencias y cito ojalá podemos ser capaces de seguir caminando los caminos del viento a pesar de las caídas y las traiciones y las derrotas porque la historia continúa más allá de nosotros y cuando ella dice adiós está diciendo hasta luego llegamos pues es aquí donde yo les digo hasta siempre buenos días escuchemos a continuación las palabras del doctor José Narro Robles rector de la Universidad Nacional Autónoma de México buenos días tengan todas y todos ustedes me da muchísimo gusto poder estar en este informe de actividades que nos acaba de presentar el señor director de este instituto de geofísica quien saludo con muchísimo afecto al doctor Valdez Galicia mi agradecimiento por la invitación por los muy amables comentarios y por haber hecho referencias a varios momentos de trabajo conjunto me da gusto que estén aquí algunos de nuestros investigadores eméritos directoras y directores de facultades de institutos centros y de dependencias de nuestra universidad muchas gracias por acompañarnos muchísimas gracias a los visitantes que desde otras instituciones nos hacen el favor de hacerse presentes gracias de verdad y muchas gracias a los académicos que el día de hoy se han dado cita en este auditorio para acompañar al señor director en este informe a los estudiantes a los trabajadores de nuestra casa de estudios muchas muchas gracias voy a tomar unos cuantos minutos no serán muchos del tiempo de esta reunión para hacer alguna consideración y quiero empezar por lo más evidente por lo obvio por reivindicar y festejar que tengamos en la universidad una sana costumbre de mucho tiempo atrás bien regulada ahora para informar de lo que pasa en nuestras entidades académicas yo creo que esa es una responsabilidad que es absolutamente inseparable de las responsabilidades que se toman cuando se reciben designaciones para coordinar el trabajo de una comunidad que bueno pues que se cumple una vez más esa costumbre esa obligación esa necesidad de mantener informada la comunidad respecto de lo que ha pasado celebro además que lo que hemos podido apreciar en el informe de labores nos deja con la certidumbre de que se ha podido avanzar que esta es una entidad como pasa con la mayoría yo quisiera decir con todas nuestras entidades académicas que al paso del tiempo van cambiando van transformando se van madurando van creciendo van generando nuevas posibilidades y por esto por todo lo alcanzado por los logros que aquí se nos han presentado con datos con argumentos muy claros y contundentes yo quiero felicitar al señor director por lo que a él le toca a quienes le han acompañado en la tarea y sobre todo al conjunto de la comunidad del instituto de geofísica muchas muchas felicidades que bueno que se partió de una serie de asuntos que tienen que ver por un lado con la organización pero por otra parte con la gente con quienes hacen posible el trabajo y no importa si estamos hablando de investigación o si estamos hablando de docencia o de divulgación o de las tareas de apoyo a las acciones sustantivas que bueno que partimos de esa estructura de esa organización y después de las numerosas personas que han intervenido y que han hecho posible esto y ya después revisar y analizar qué ha pasado con las publicaciones con las revistas con los artículos con los libros con la labor editorial o con los cursos que se han impartido y en los que han participado los académicos de este instituto a mí me parece que es muy pertinente ese orden empezar por la gente y terminar con los resultados del trabajo de la gente y pues los trabajos son alentadores y bien en algunos de los indicadores hay la preocupación qué bueno que exista la preocupación cuando todavía no alcanza un nivel excesivo qué bueno que se prendan los focos amarillos para señalar aquí hay algún riesgo algo está pasando por ejemplo cuando hablaba el señor director del número de publicaciones que todavía está en el promedio digamos de la coordinación de la investigación 1.7 artículos por investigador habrá que hacer el esfuerzo para que una de las tareas que tenemos en la universidad y en particular en el caso de nuestras entidades de investigación se pueda ver fortalecido yo lo lo he insistido mucho y lo voy a hacer el día de hoy aprovechando esa ese comentario del director porque tenemos en la universidad que hacer en todas las entidades académicas un esfuerzo mayor reconozco que no es lo mismo un instituto de investigación que una escuela nacional de música reconozco que no es lo mismo un instituto o centro de la investigación científica que uno que tiene que ver con el área de la bibliotecología por ejemplo y reconozco que no es lo mismo una facultad de contaduría y administración que una de medicina o de química que tienen una trayectoria que tienen bueno entiendo claramente las diferencias pero no puede uno estar conforme y tranquilo con el caso de nuestra casa de estudios tenemos que hacer un esfuerzo todos adicional por dos razones primero porque cuando uno ve los los números la globalidad de ellos el conjunto de los mismos déjenme redondear la cifra que ayer con mucha precisión me pasó el señor coordinador de la investigación científica pero tres mil quinientas publicaciones recogidas en los índices internacionalmente aceptados y somos once mil quinientos integrantes del personal académico de tiempo completo de esta casa de estudios alguien me puede decir con buen juicio no todos los técnicos académicos están en esa tarea entonces quitemos cuatro mil nos quedan siete mil quinientos profesores e investigadores de tiempo completo debemos andar con cero punto cuatro por ahí así cero punto cuarenta y algo cuarenta y cinco si me dejan redondearlo no he hecho el cálculo pero por ahí debe andar publicaciones por profesor o investigador de tiempo completo esto para la tranquilidad de ustedes pero para la intranquilidad de todos nosotros los universitarios tenemos que hacer un esfuerzo muy importante incluso lo tenemos que hacer porque tenemos del orden de tres mil trescientos por ahí SNIS y entonces si vemos SNIS versus publicaciones pues tampoco estamos tranquilos otra razón para que aquí los miembros del personal no se angustien en demasía pero si para que nos pongamos las pilas todos ustedes y todos nosotros tenemos que hacer un esfuerzo no hay ninguna duda de que podemos y debemos hacer una mayor producción de toda nuestra tarea de todo nuestro que hacer bueno pero yo creo que por ahí van el el trabajo a mi me llena de gusto que un instituto como este que tiene una gran trayectoria que tiene tradición que está bien establecido que sigue creciendo que produce ciencia que produce nuevo conocimiento que tiene personalidades que son reconocidas por sus pares nacional e internacionalmente que se da el gran lujo de formar recursos humanos que tiene la posibilidad de atraer a jóvenes lo mismo de la licenciatura que para la maestría o para el doctorado en los programas conjuntos de posgrado que tenemos yo creo que ahí hay muchos motivos muchas razones para felicitar a esta a esta comunidad si hay puntos de preocupación como el que ya se relató o como el que nos afecta nuevamente a toda la universidad el caso de nuestra maduración le digo yo de la planta académica para que no nos sintiéramos este nadie molestos con otro calificativo y el instituto está exactamente en el promedio el promedio de edad de nuestro personal académico de tiempo completo en facultades escuelas quiero decir profesores 58 años el de los investigadores 55 años el de los técnicos académicos creo recordar 51 ustedes 49 en el conjunto de la de la universidad entonces digamos con mucho orgullo somos una planta madura y tomemos también la parte de preocupación que esto conlleva porque el secreto para nuestra casa para el instituto para cualquiera de nuestras entidades académicas es que seamos capaces de entrelazar las generaciones que así como tenemos y debemos aprovechar el conocimiento acumulado la experiencia que han generado nuestros grandes profesores varios aquí presentes así como tenemos eso tenemos que asegurarnos que encontramos las vías para marcar el camino de los reemplazos y para incorporar a estos jóvenes que vienen con nuevas energías con nuevas metodologías con nuevas ideas con gran capacidad y preparación ese tiene que ser nuestro nuestro secreto y eso hay que hacer también aquí en este en este instituto el dinero no es todo en la vida y dijo alguna mujer pero vieran como ayuda para ser felices yo he sostenido con mucho énfasis que la sociedad pierde la brújula cuando piensa que el dinero es el marcador del éxito de veras lo creo estoy convencido que no no es así pero cuando hablamos de instituciones es diferente y aquí yo quiero decir hacer una nota de muy señalado reconocimiento al instituto a su director a los colaboradores a las áreas que han tenido que ver con todo esto a los investigadores y técnicos académicos sin duda alguna por la generación de recursos propios tenemos que avanzar mucho en este sentido ayer en alguna reunión de los colaboradores del rector alguien me reclamaba que por qué no le daban presupuesto y yo dije pues no sé y pues reclámenle al coordinador de la investigación científica o al coordinador de presupuesto y se me ocurrió decir y yo por qué pero pero la verdad es que me dio muchísimo gusto ver los contrastes ahí mismo en esa reunión y voy a hablar nada más de la parte positiva el programa universitario de medio ambiente generó el año pasado nos dijo la maestra Mireia y más a quien no invitaron porque si no aquí estaría no así la invitaron le voy a reclamar entonces por no por no venir pero Mireia nos recordó de la generación de más de 40 41 millones de pesos de recursos propios del Puma y bueno esto compara extraordinariamente supera la relación de uno a uno del Instituto de Ingeniería ellos dicen que por cada peso es 1.2 por ahí así que que generan el Instituto de Geofísica vi un peso de presupuesto universitario 55 centavos de recursos en el último año ojalá y podamos mantener esto porque no hay un pleito casado en ningún sentido entre encontrar fórmulas para ayudar a la sociedad y atraer recursos entre generar ciencia básica de altísima calidad y preocuparnos por atraer esas posibilidades que nos dan proyección servicio a la sociedad y que generan también recursos para cumplir de una mejor manera con nuestra tarea no es renunciar a la ciencia básica si lo llegáramos a hacer un día nos vamos a equivocar porque no ese es el camino tenemos que encontrar los equilibrios las fórmulas que nos permitan encontrar ese punto en donde hacemos exactamente lo que tenemos que hacer con la investigación con la ciencia básica con la tecnología o los desarrollos con la aplicación del conocimiento con la formación de recursos humanos y con la divulgación me da mucho gusto que en el informe del doctor Valdés Galicia en muchos momentos se refirió a esa parte de la extensión de los servicios y de la divulgación del conocimiento y del que hacer este instituto es uno de los que nos llena de orgullo por lo que representa la universidad en nuestro país la universidad nacional la nuestra no hay yo no conozco otro caso de verdad y me he preocupado por buscar por indagar hay muchas que son mejores que la nuestra desafortunadamente muchas universidades e instituciones de educación superior en el mundo que nos supera sin duda alguna pero yo no he encontrado otra que sea depositaria de los servicios que ofrece nuestra universidad ¿a quién se le pudo haber ocurrido que la biblioteca nacional íbamos a tener nosotros? no sé pero qué bueno ¿a quién se le ocurrió que la hemeroteca o que el observatorio o que la red de mariográfica o que el sismológico o que en muchas de las colecciones nacionales cuando hablamos de plantas de insectos de 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 todo pues no sé pero qué bueno que lo hicieron ha sido una buena decisión para la sociedad ha sido muy positivo muy favorable para el país hemos sido lo digo como institución como comunidad responsables a lo largo de décadas para atesorar cuidar preservar acrecentar lo que tenemos y este instituto es uno de los que nos da esas razones de orgullo esos motivos de de satisfacción no es fácil en ningún sentido porque cuesta porque requiere de una gran dedicación porque requiere de un trabajo de 24 horas al día 7 días a la semana todo el tiempo por ejemplo la el servicio sismológico nacional entonces de verdad muchas muchas felicidades yo si lo digo con absoluta convicción a la comunidad a este instituto a quienes han tenido en el pasado la responsabilidad y que hoy están aquí algunos de ellos acompañándonos y a los que hoy a los que actualmente hacen posible todos estos resultados en investigación en artículos en libros en la generación de nuevos recursos humanos formados en la licenciatura en las nuevas licenciaturas en la maestría en el doctorado y particularmente a quienes dedican buena parte de su vida a quienes han hecho de ese servicio una vocación de vida para darle a nuestro país certidumbre en unas áreas que son extraordinariamente delicadas quiero invitar a la comunidad a que en este proceso que está en marcha nos amenazaba con que todavía 25 días todavía 25 días bueno pero a que en estos próximos 25 días encuentren la manera de expresar frente a las instancias que corresponde la coordinación de la investigación la junta de gobierno en su momento el punto de vista de ustedes aquí siento como vibraciones de algunos muy especiales que bueno que hay gente que tiene la convicción de tomar la estafeta es en mi opinión es una de las experiencias más extraordinarias más maravillosas lo escuchamos del doctor Valdés y pueden estar seguro seguros ustedes que cuando uno participa con la estatura universitaria que se requiere puede uno ser designado o no pero uno no pierde uno gana al participar en estos procesos uno conoce más la institución a la que le está sirviendo uno tiene la oportunidad de reflexionar sobre los temas problemas asuntos que se presentan en el espacio en la entidad a la que uno sirve y en donde uno trabaja y vive entonces que bueno que hay gente que tenga esa determinación conviene que todos los interesados que son todos los miembros de este instituto tengan una participación hagan llegar una opinión den su punto de vista créanme que se valora créanme que se tome en cuenta créanme que sirve para orientar las decisiones y yo si invito a la comunidad para que con la persona que vaya a tener la responsabilidad ya designada sumemos todos nuestro trabajo y nuestro esfuerzo para seguir para superar para mejorar lo que ya se ha hecho a lo largo de los años en particular estos últimos cuatro estos últimos ocho años ese tiene que ser el compromiso permanente y pueden estar seguros de que la rectoría a mi cargo apoyará con todo con todo lo que pueda con su capacidad en muchos sentidos para que ese objetivo ese propósito de seguir buscando el engrandecimiento del instituto de geofísica lo podamos conseguir va a ser más fácil si lo hacemos todos juntos enhorabuena una vez más muchas muchas felicidades y de verdad gracias por darnos a los universitarios todos argumentos para seguir sintiéndonos con el orgullo de pertenecer a esta gran comunidad que es la de la Universidad Nacional Autónoma de México felicidades gracias aplausos Gracias.